Desde hace un par de semanas atrás, Elizabeth Gutiérrez ha ido retomando su carrera como conductora en la televisión abierta. Tal es el caso de su aparición en Despierta América, donde ha estado ya varios días al frente del programa, en lugar de Francisca Lachapel, quien está de permiso por maternidad. Ante esto, mucho se ha hablado sobre las razones por las que ahora la vemos más. Y es que fuertes rumores señalan que la ruptura con William Levy ha tenido mucho que ver, ya que la actriz estaría dispuesta a retomar su vida en todo sentido. Tal y como le sucedió a Shakira empezando a tocar puertas tras muchos años sin verla en las grandes cadenas estadounidenses. Ante esto, sus fans son los más contentos, sobre todo porque la actriz y conductora es de las más queridas y su reconciliación con el cubano fue duramente criticada. Algo que quedó en el pasado ya que ahora internautas le aplauden que haya enfocado su vida a ella y dejado de lado al padre de sus hijos, quien muchas veces le han surgido escándalos de infidelidades. Por su parte, Elizabeth se dice que se mudó a un lujoso departamento en Miami, en la zona de Brickell. Y ahora la vemos muy sensual en las redes donde no deja de subir contenido a diferencia de meses y años atrás y ahora hasta muestra el cuerpazo que tiene y que está en su mejor momento. Por su parte, la pareja conformada por Elizabeth Gutiérrez y William Levy rápidamente rindió frutos y fue de la mano de sus dos hijos, Christopher Levy y Kaylee Levy. ¿Pero creen que Elizabeth Gutiérrez por fin abrió los ojos y que decidió facturar al estilo de Shakira en vez de sufrir y llorar por William Levy? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos en nuestras redes sociales. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.